¡Aplausos! Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra, donde el pacífico es algo sin igual, es necesario que suelte la guitarra, para cantar un corrido de la claridad, yo sé que debo cantar con toda mi alma, para esta gente en el oscuro corazón, a ver si lleva mi canción a la voluntad, y hasta en el bar se escucha mi canción, ¡ay qué bonito! Paso de centenario, ¡ay qué bonita! También su verdad, acá está un pollo que se siente violado, aquí la vida se pasa sin llorar, yo si fuera él yo nacido aquí lejos, y sin el bar no les digo a mi cantar, que tienen todos ustedes un orgullo, y el gran orgullo de suerte va a salvar. ¡Aplausos! Y esas mujeres que vienen con mujeres a que las rosas se pueden comparar porque la aroma que tiene los traves no tiene bellas y tiene algo más Y esos hombres, pues qué podría decirles que son amigos y nobles en verdad Y si te olviden sus víctimas, caray queridos todos los que hay que pasar Hay que no olvido la pasión de ser generada Hay que no olviden la amenaza de la paz A que están por el exceso de un millonario A que la vida se pasa sin llorar Yo soy cualquiera de una sigla muy lejos Y si me vas con estima en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de más allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!